Con el objetivo de enseñar a los niños sobre el cuido del medio ambiente, en el jardín botánico Elsie Kinsler en Sarchí se encuentran desarrollando una serie de charlas educativas enfocadas en tres talleres específicos. El proyecto es un proyecto de responsabilidad ambiental, entonces como tal tenemos un objetivo que es la educación ambiental, entonces nosotros mediante talleres como estos pretendemos un poquito traer grupos, cobrarles el ingreso y con eso financiar el proyecto y a cambio poderles ofrecer talleres muy necesarios que complementen a veces la educación en la escuela. Y talleres que son como tal vez en temas que ellos manejan, tal vez en cuadernos o en libros, pero de forma práctica cuesta un poquillo más, entonces los traemos acá para que ellos mediante prácticas, mediante charlas, mediante talleres puedan conocer todo el proceso de cómo se llevan a cabo las huertas orgánicas, de por qué la importancia de las mariposas como indicadores para un estado, para un ambiente en general. Y vemos también el tema de huella de carbono, cómo son las emisiones de gases, cómo se pueden mitigar, cómo se pueden compensar, entonces cosas como esas vemos en el taller. Bajo la metodología de Aprender Haciendo, personas especializadas en cada uno de los temas desarrollados se encargan de brindar la información a los niños de una manera práctica, logrando además de la atención que el niño lo haga con sus propias manos. Claro, claro, mire, es una realidad, muchos profesionales y muchachos que están cursando el estudio todavía desconocen estas técnicas porque la sociedad así lo ha hecho, no se les da ese conocimiento, ellos ven los productos en sus hogares o en los supermercados, pero desconocen el proceso y aquí se les induce, se les enseña cómo hacerlo de una forma orgánica sin dañar el medio ambiente y se les enseña también los efectos que tiene si usamos agroquímicos. Entonces ya el muchacho, los niños van con ese conocimiento y de una forma divertida, amena, practican muchísimo, se llevan ese conocimiento hasta las aulas. Para ustedes como empresa, ¿cómo ha sido la respuesta, cómo ha sido la experiencia de impartir estos talleres? Muy buena, gracias a Dios se diseñó por esa necesidad que existe en la sociedad de conocer cómo se hace una huerta, puede ser un espacio muy reducido, no necesitamos extensiones enormes y el niño puede hacer esa huerta en su casa, puede hacer esa huerta en su escuela, en su comunidad, puede llevarse ese conocimiento y compartirlo con la sociedad. ¿Cómo hacer una huerta? ¿Qué es el reciclaje? ¿Qué es el carbono neutro? Y cómo nace, crece y se reproduce una mariposa forman parte de los talleres impartidos en este bonito lugar. Bueno, aquí lo que hacemos más que todo es dar un taller sobre mariposas, entonces depende de las edades de los niños, así nos concentramos en dar la charla, ya sea si hablamos del ciclo de vida de las mariposas, como en el caso de hoy que recibimos chicos un poco pequeños, como unos 8 años, entonces les hablamos del ciclo de vida de las mariposas, de la importancia de las plantas, de la importancia de las mariposas como bioindicadores, de cómo las podemos reproducir, cómo las podemos cuidar. Si los chicos ya son un poco más grandes, entonces hablamos ya un poco más de términos de biología, les explicamos un poco sobre taxonomía y ya como otros temas, ¿verdad? Y sobre más botánica y algo así. ¿Cómo es la respuesta de los niños ante estos talleres? Uy, a mí me encanta, es lindísimo porque ellos llegan y no me cuesta, no es nada difícil para mí captar la atención de ellos, más bien ellos desde que llegan, llegan súper interesados por aprender sobre las mariposas. Algunos, por ejemplo, preguntamos, ¿quiénes gustan las mariposas? A todos les gusta. La administración del Jardín Botánico se encuentra anuente para seguir trabajando en este proyecto, así que si en su escuela o colegio desean asistir, solo comuníquese al número en pantalla.